El gobierno departamental, en cabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán López, en respuesta a las afectaciones a las viviendas en la temporada de lluvia de ola invernal, estructuró un proyecto para beneficiar a aquellas personas que fueron afectadas. Es importante contarles que ya estamos en la entrega a cada uno de los beneficiarios de las intervenciones que se hicieron en el marco de esta temporada de lluvias. El departamento del Huila sufrió múltiples afectaciones a causa de la temporada de lluvias, entre las cuales vivienda fue una de ellas y, en consecuencia, la gobernación del Huila, para dar respuesta rápida, estructura y ejecuta un proyecto por un valor de 1.378 millones, en las cuales la gobernación aporta 1.014 y los municipios confinancian con un valor de 363 millones de pesos. Estamos ya en el proceso de entrega a los beneficiarios de las intervenciones de las rehabilitaciones en las viviendas del proyecto que tiene como objeto principal promover el derecho a vivienda digna mediante la rehabilitación de aquellas viviendas que fueron afectadas por la temporada de lluvias de la primera ola invernal. Se articuló con los municipios, el departamento, las intervenciones en cada uno de los 13 municipios que fueron afectados, tanto en la zona urbana como en la zona rural, beneficiando a 275 familias huilenses. Los 13 municipios beneficiados con este proyecto son Baraya, Campo Alegre, Ogo, Isnos, La Plata, Nátaga, Oporapa, Palermo, Palestina, Pitalito, Santa María, Tarquitello. Se realizaron los diagnósticos en cada una de las viviendas y, como resultado de los diagnósticos, dieron las diferentes intervenciones que se realizaron. Saneamiento básico, cubiertas, acabados. ¿Para qué? Para mejorar la habitabilidad de cada uno de los hogares. Una vez más, el gobierno Huila crece, sigue cumpliendo el sueño de muchos huilenses de tener vivienda digna.